Ay, esto no se hace, ¿qué es? Ven, de este lado. ¿Quieres ver esto? Ay, no, pero... Sí, aquí es de este lado. Está bien. Ahorita, ven hacia frente. A ver, hijito. ¿Aquí hace un rato tu brazo? Ahí está. Ahí está, no me ve. No. Ahorita, papá, y si le pégame eso, que me saquen espuma, y si le... Ajá, que le quede un poco de espuma. Ay, mi amor. Qué abusiva ese, dice... Qué abusiva ese, dice... ¿Por qué a una lo tienen que doñar en esta vida?